¿Qué es la situación fitosanitaria? Bueno, una de las cosas que siempre aburre un poco es el tema del triángulo de la enfermedad, pero simplemente lo pusimos acá para marcar la importancia del ambiente como uno de los factores más importantes en la manifestación de enfermedades. Se dio un temporal de prolongada duración que provocó importantes problemas en la cosecha. A diferencia de esto, en la campaña 18-19 tuvimos un periodo inicial marcado por intensas lluvias que provocó algunos problemas que ya vamos a ver. Y posteriormente el tema de lluvias estuvo bastante parejo con una caída importante alrededor de mediados de febrero, donde se dieron unos 20 días de una sequía bastante intensa. En las lluvias de cada campaña en azul, las barras rojas son las precipitaciones históricas. Están las temperaturas máximas y mínimas de cada campaña histórica. Estos gráficos son para la zona de Marcos Juárez y Oliveros, fueron bastante similares y fue bastante representativo de lo que fue la región donde trabajamos nosotros. Bueno, y cuando hablábamos del ambiente en la campaña 17-18, una de las cosas que se marcaban fundamentalmente era esto. Veíamos en cultivos que estaban medianamente bien desarrollados, veíamos manchones de plantas muertas que comenzaban por una clorosis para posteriormente terminar con las plantas muertas. Por otro lado, en los lotes donde había tenido peores condiciones, lo que se veía era rodeos donde directamente el cultivo no cerraba el surco y posteriormente se veían las plantas muertas. Y a nivel de cultivo, en los lotes buenos, una de las cosas que llamaba la atención es que no se veían enfermedades foliares. Bueno, esto es lo que a nosotros, todo el mundo nos decía, era bueno, esto es la seca, no hay enfermedades acá. Sin embargo, cuando estábamos evaluando, sacábamos esas plantas enfermas o muertas y lo que encontrábamos era esto. En la base de las plantas se desarrolla una serie de puntitos negros que son los microesclerocios de una enfermedad conocida como podreumbre carbonosa causada por el hongo macrofomina faciolina. Y esta enfermedad tiene la característica de presentarse por manchones, estar asociada a la sequía y producir un secado abrupto de las plantas. Es decir, uno va al lote, está más o menos bueno, otro día va, los rodeos amarillos y el día siguiente ya están las plantas muertas. Bueno, y la otra enfermedad que tuvo una alta prevalencia fue el cancro de tallo. También pasó desapercibido y es una enfermedad que a los que tenemos más edad nos asusta un poco porque hace muchos años hubo una epidemia muy importante que produjo pérdidas muy grandes en la región núcleo. Dado que habíamos encontrado esto, decidimos, aprovechando la red de Cultivares Inta Santa Fe Sur, hacer un monitoreo de las enfermedades en seis sitios de la red de Cultivares. Lo que estábamos evaluando eran los 15 cultivares que estaban en todos los sitios. Y lo que vimos fue, por un lado, la presencia generalizada de podreumbre carbonosa. Esta enfermedad se encontró en todos los sitios, en todos los genotipos. Lo único que variaba un poco el nivel de la enfermedad, pero siempre la incidencia era alta y no encontramos ningún material que se comportara bien. Con respecto a cancro de tallo, lo que podemos decir, que también su presencia fue encontrada en prácticamente todos los sitios. Lo que ven ahí, en el primer renglón, se ve la incidencia de cancro tomando un grado de 1 a 3, donde el grado 3 estaríamos hablando de más de un 30% de incidencia de la enfermedad. Fíjense que las localidades más afectadas coinciden con Venado Tuerto, Totoras y Oliveros, donde la situación del cultivo era un poquito mejor que lo que era en los otros sitios. En coincidencia con esto, vimos que para la muerte súbita, esos mismos tres sitios eran donde se registraba la presencia. Esa campaña fue una campaña donde la muerte súbita no fue muy importante, a diferencia de lo que normalmente ocurre, por ejemplo, en la zona de Oliveros. Pero lo que sí vimos, que en algunos materiales muy susceptibles, como la 5009, donde el cultivo tenía un buen desarrollo, sí la encontrábamos. Y la otra cosa interesante fue ver, que nos estaba marcada por el ambiente, en la zona de Venado Tuerto, sobre 15 cultivares, 11 tenían presencia de muerte súbita, con distintos grados de incidencia. Bueno, entonces, resumiendo, para la campaña 17-18, alta prevalencia de podredumbre carbonosa, alta prevalencia de cancro de tallo, baja incidencia de síndrome de muerte súbita, y baja manifestación de enfermedades foliares hasta R6. ¿Y ahí qué pasó? Bueno, ahí empezó a llover, veíamos que habíamos tenido hasta fines de marzo un periodo seco, y empieza a llover ininterrumpidamente durante 15-20 días. A raíz de eso, se demora en la cosecha, y en los lotes donde no había sido cosechado, se registró una alta incidencia de enfermedades de vaina y de semilla. Una de las situaciones comunes es lo que se ve ahí en la foto, en la foto de la izquierda, donde se ve plantas que quedaban con los tallos verdes, vainas afectadas por antragnosis, y en muchos casos lo que se producía era la rajadura de la vaina. Por otro lado, a nivel de las semillas, se vieron infecciones importantes de bacteriosis, fomopsis y fusarium. Todo esto llevó a que, hacia fin de la campaña, aquellos lotes que habían permanecido en pie durante el temporal, tuvieron una mala sanidad de semilla, con algunas consecuencias que podrían afectar a la campaña siguiente. Segundito, porque también estas condiciones acá de sequía, todo lo que fue enero y febrero y marzo, también causaron, vimos semillas, muestras de semillas, con mucho daño ambiental, daño mecánico, por eso se cosechó muy seco, eso también afecta el vigor de la semilla. Que el hongo se ve, por ahí la semilla con mucho hongo sí se descartó. La otra semilla por ahí no se ve tanto, entonces es posible que haya sido usado y la semilla por ahí bajó el poder germinativo, más que nada por condiciones ambientales. Esta es la campaña de 2018-19, esta campaña, estas son las lluvias diarias y las temperaturas diarias. La característica de esta campaña, como yo lo dijo Mariela antes, fueron lluvias muy abundantes, lo que fue desde octubre hasta enero, muy por encima de las medias, sobre todo en noviembre. Un periodo en febrero, donde fueron escasas las precipitaciones, cayó respecto a las precipitaciones medias, y esto fue muy variable, había localidades no muy lejanas, por ejemplo, de Marcos Juárez, donde estas lluvias no se produjeron. Si bien en general tuvimos napas altas, los rendimientos fueron muy buenos en toda la zona, pero en algunos lugares tuvimos situaciones de estrés acá en este momento. El arranque de la campaña, bueno, con las lluvias, fue complicado el arranque de la campaña este año, hubo mucha falla de siembra, muchos lotes que debieron ser resembrados, y los asociamos con las condiciones que se dieron durante octubre y noviembre, primero, temperaturas muy bajas, eso retrasa la germinación, deja la semilla expuesta más tiempo al ataque de patógenos, condiciones desfavorables, y después se dieron precipitaciones muy intensas, 75 milímetros en dos días, 150 milímetros también en dos días, y se generó otra una situación que complicó la emergencia y la implantación del cultivo, hay casos de hasta tres resiembra en un mismo lote. En ese momento, bueno, empezamos a recibir muestras de plantas, había plantas totalmente destruidas, digamos, encontramos patógenos en esa planta, encontramos Fusarium, Risotonia, Fomopsis, Coletotricum, sabemos de reportes de Fitoptera, generado por las condiciones estas de anegamiento, pero creemos que la problemática en sí no es exclusiva del patógeno, sino es todo el combo que se dio, temperaturas frías, suelos anegados, posible problema de fitotoxicidad por herbicidas, veníamos de un invierno muy seco, o sea que puede haber ahí un carryover que complique también la emergencia, el uso que se está usando cada vez más distinto de herbicidas en pre-emergencia, o los residuales, sumado a la calidad de semillas que por ahí no era buena y a la presencia de patógenos que hubo. Vimos en algunos ensayos respuesta a lo que fue el tratamiento de semillas, pero había situaciones con semillas tratadas y no que fue muy mala la germinación de todas formas. Bueno, este periodo generó además, más allá de no dejar emerger, emerger las plantas, emerger. Situaciones que producen deterioro de raíces. La raíz al deteriorarse facilita la entrada de patógenos que se pueden manifestar más adelante cuando hay situaciones de 3 como fue en febrero, cuando hubo períodos con temperaturas muy altas y estas lluvias, que en Marcos Juárez fueron así, pero repito, había lugares donde no había, no hubo lluvia directamente en febrero, prácticamente no lluvia nada. Bueno, en este periodo, o sea, a fin de febrero empezamos a recibir de nuevo estas muestras como las que mostraba Mariel de la campaña pasada. Generalmente eran zonas en lotes sin napa o zonas con pendientes que no acumularon agua, donde puede haber habido un estrés hídrico, un deterioro de las raíces, ya sea por patógenos o por anegamiento, raíces poco profundas, que con las condiciones de sequía y temperaturas se empezaron a secar. Y también en las plantas encontramos macrofomina y fusarium, que repito, pueden haber entrado en este momento de estrés o pueden haber entrado previamente en la siembra, permanecer en la planta hasta que serían las condiciones para causar la muerte de las plantas. Las condiciones estas de suelo fresco y abundante humedad en lo que es la emergencia son favorables también para el ingreso de muerte súbita, que también se empezó a ver en el mes de febrero, fin de enero, febrero, se las empieza a ver, en general es una enfermedad y nosotros la vemos con alta prevalencia, o sea que muchos lotes, pero con incidencias relativamente bajas, un 5, un 10% es lo más que podemos llegar a ver. Y por ahí nos han llamado también para ir a ver lotes que tenemos 90% de incidencia de muerte súbita y cuando vamos nos encontramos con este síntoma que está más asociado por ahí a una fitotoxicidad, puede ser por fungicidas, pero son las mezclas fungicidas, herbicidas, insecticidas, realizadas en periodos de alta temperatura también. Bueno, y esto se dio más en la provincia de Santa Fe, fue durante ese breve periodo de estrés hídrico que coincidió con un periodo de alta radiación. Lo que veíamos eran algunos lotes así bronceados y que llegaban las consultas por tizón foliar y bueno, lo que veíamos era que no había tizón foliar, en algunos de estos lotes no se habían hecho aplicaciones de herbicidas, por lo tanto descartábamos el tema de fitotoxicidad y lo que sí coincidió con un momento de muy alta radiación, donde estábamos en alerta roja de radiación y coincidentemente algo informó en Entre Ríos la ingeniera Formento sobre estas plantas que presentaban un quemado debido a la alta intensidad lumínica y las temperaturas. Bueno, otra característica se dio esta campaña y también la campaña pasada pasó con las lluvias muy abundantes en diciembre, estas lluvias coinciden con lo que es la floración de los cultivos en la zona, digamos. La lluvia en diciembre, diciembre y enero es donde florece la mayoría de los cultivos y esta condición es muy predisponente para lo que es esclerotinio, que es una enfermedad que ya hace tiempo la venimos considerando re-emergente y esta enfermedad sí se da en lotes con napa, está muy relacionada con el estrechamiento del surco por el tema del control de malezas, son plantas más débiles y se está viendo en algunos casos con incidencia bastante alta, aunque en lotes puntuales, este año fue puntual y el tema de la lluvia en floración tiene que ver porque en ese momento la lluvia produce la dispersión de la espora que necesita materia muerta para realizar la infección de la planta y la encuentran en lo que son las hojas muertas. Por eso la lluvia en floración es el factor clave para esclerotinio. Bueno, hay un caso en la provincia de Santa Fe, en el sur de Santa Fe, si bien en la parte norte del sur no tuvimos tanta esclerotinia, más hacia la zona de Venado Tuerto se vio un poco más y ahí se marcó fuerte el tema de la importancia del ambiente y de la napa. Mientras que el año pasado habíamos visto cancro, macrofomina, pero en cultivos bien desarrollados no encontrábamos esclerotinia, este año sí la encontramos con una muy alta prevalencia, muy alta incidencia y sobre todo eran lotes con alta fertilidad, presencia de napa y con una siembra de una distancia entre surcos muy chica. Sí, bueno, en la zona sur de Córdoba, norte de Buenos Aires, están recibiendo bastantes muertas de semillas con presencia de esclerot. Esa semilla hay que tener cuidado porque si la usamos para sembrar estamos incorporando una enfermedad en lotes que quizá no la tienen. Bueno, después tuvimos las lluvias abundantes hasta enero, favorables para lo que fue todo el desarrollo de enfermedades foliares. Después en febrero tenemos un corte que hubo como una especie de freno. Después tuvimos periodos alternantes de temperatura alta con periodos de temperatura bastante baja. Esto fue favoreciendo a una u otra enfermedad. Por ejemplo, estos periodos con temperaturas nocturnas altas son favorables para ojo de rana, por ejemplo. Las temperaturas más bajas, entre 15 y 25 grados, para septorias. Pero nunca tuvieron las condiciones continuas para ninguna de las enfermedades totalmente favorables, digamos, fueron alternando periodos. Eso sumado a la falta de lluvia en este momento, si los niveles alcanzados no se dan tan altos. Bueno, respecto a ojo de rana, esos periodos no son tan comunes y este año lo hemos visto, yo por lo menos, creo que con mayor incidencia, se vería que las últimas 5 o 6 campañas, más o menos. Sí, en Santa Fe también. Llegando a tener hojas de este tipo, igual no llegó a alcanzar los niveles necesarios como para una aplicación, que es un promedio de 5 manchas. Esta por ahí era una hoja aislada, sí. Se veían bastantes hojas, pero con una mancha o menos. Después lo que en enero, como siempre, en los tratos superiores, sobre todo tizón bacteriano, es lo que vimos. La mancha bacteriana marrón, este síntoma también puede ser causado por filo estricta. En los tratos superiores, con niveles bajos de severidad. Milio en algún lote puntual. Rolla de las hojas la detectamos a fin de marzo, abril, con los cultivos ya, algunos cosechados, otros en R7, o sea que no tuvimos problema por roya en la zona esta, por lo menos. Y como siempre, la más prevalente de todas, con mayor incidencia de severidad, fue septoria, la mancha marrón por septoria. Y hacia el final, hacia R6, el tizón foliar por cercóspora, cercóspora quicuchi, pero esto está totalmente en discusión y análisis, desde la gente causal hasta el tipo de síntomas, si realmente corresponde al hongo, una reacción de la planta, está todo en discusión lo que es cercóspora quicuchi. Bueno, y con respecto al milio, una característica en general, en el sur de Santa Fe la situación fue similar, pero nos llamó la atención que en la zona de Galvez había una alta prevalencia de mildiu, donde nos contaron que esto suele darse a través de los años. Y una cosa interesante que pudimos ver en los distintos materiales, que había diferencia en el comportamiento de los genotipos, y que esto sería importante en las zonas donde haya problemas de mildiu, porque este patógeno es difícil de controlar con fungicida. Bueno, una vez presentadas las enfermedades, empezamos a ver cómo debemos manejarlas. Una de las estrategias de las que se ha hablado es el manejo integrado de enfermedades, y este se basa en tres pilares, el monitoreo frecuente, el diagnóstico acertado, y la combinación de diferentes métodos de control. Ahora, cuando vamos a manejar enfermedades, no estamos en realidad manejando enfermedades, sino que lo que nosotros habitualmente manejamos son cultivos o sistemas de cultivos. Entonces, lo primero que tenemos que definir es con qué rotaciones, cuál va a ser la rotación con la que vamos a trabajar. Eso va a tener un importante efecto después sobre las enfermedades. A su vez, habrá que definir si usamos o no cultivos de cobertura, y utilizar genotipos resistentes en aquellas enfermedades para las que haya. También sabemos que la fecha de siembra y el espasamiento tiene su efecto. El control químico, que está integrado al resto de los métodos de control, solía hablarse del tema de umbrales. Se ha hablado mucho sobre el tema de umbrales, y más recientemente nosotros estamos de acuerdo con el tema de hablar de sistemas de decisión más que de umbrales. Bueno, y sabemos que la combinación de diferentes especies vegetales y la utilización de cultivos de cobertura invernal contribuyen a la diversificación del sistema, incrementando la actividad microbiana, mejorando la nutrición de las plantas y la fertilidad del suelo. Ahora, estos cambios que ocurren a nivel del suelo van a producir la reducción o el aumento de ciertos géneros microbianos, tanto patógenos como antagonistas. Y a su vez, los cambios en el suelo son físicos, químicos y biológicos, y eso produce que los cultivos se desarrollen de diferente manera. Por lo tanto, esa modificación a nivel del canopeo, del ambiente a nivel del canopeo, también va a tener su efecto, pero esta vez sobre las enfermedades foliares. Por otra parte, va a ser diferente el tipo de rastrojo remanente, y sabemos que el rastrejo es un reservorio de inóculo. Por lo tanto, si tenemos distintos, el rastrojo es diferente, vamos a tener mayor o menor cantidad de enfermedades. Todo esto va a conducir a un aumento o disminución del desarrollo de epidemia. Bueno, entonces, desde el año 2006, funciona en el INTA de Oliveros un ensayo de intensificación sostenible en el cual se combinan diferentes secuencias de cultivo y distintas estrategias de intensificación, como por ejemplo el uso de cultivos de cobertura. Por lo tanto, bueno, antes que nada hay que definir qué es intensificación agrícola, que se refiere al uso de un mayor número de cultivos por unidad de tiempo, sea destinados a cosecha o a cobertura, teniendo en cuenta la disponibilidad del recurso más limitante y evitando el menor impacto ambiental. Siguiente. Es así que una vez que este ensayo estuvo estabilizado, donde teníamos secuencias de cultivo estabilizadas, es decir, que los datos que vamos a mostrar no tienen que ver con un solo año de maíz, sino que en las secuencias donde está presente el maíz, ya ha estado durante varios años. Lo que presentamos fueron distintas secuencias de soja, tanto en monocultivo como rotada, con y sin cultivos de cobertura. Siguiente. Bueno, hicimos dos trabajos, uno a nivel de suelo y otro a nivel de plantas, donde lo que vimos a nivel de suelo, independientemente de la secuencia, que al menos en nuestro suelo hay una alta frecuencia de aislamiento de tricodermas, un 60% aislamos 70 cepas diferentes, aunque no todas ellas sean benéficas. Con respecto a los patógenos, el género patógeno aislado con mayor frecuencia fue fusarium, el que está en rojo, y seguido por risotonia con un 0,64%. Lo que ven en amarillo es un combo de otros patógenos. Y un dato interesante es ese 19,5% que se trata de mucorales. Y estos son unos hongos que son muy importantes porque cumplen el rol de desencadenar la formación de agregados estables del suelo. Es decir, que estos hongos estarían incidiendo directamente en la mejora de la calidad de nuestro suelo. Lo que nosotros vimos en los ensayos fue que había un efecto muy importante de incremento de estos hongos con el uso de cultivos de cobertura. Ya sea en secuencias en monocultivo como en las rotadas. El uso de la rotación también incrementa la frecuencia de estos hongos, pero el efecto más importante es el de cultivo de cobertura. Quiero aclarar que cuando hablo de cultivo de cobertura en estos ensayos estamos hablando de trigo. Siguiente. Bueno, ¿qué pasaba con las enfermedades? A nivel de enfermedades vasculares, podredumbre carbonosa, lo que nosotros notamos es que no podíamos hablar de un efecto en sí del cultivo de cobertura o de la rotación, sino que lo que se veía era que con el incremento de la intensificación, es decir, mayor número de cultivos por año, se reducía la enfermedad. Es decir, que probablemente tiene que ver con un efecto de esa diversidad de cultivos que estamos utilizando. Siguiente. Bueno, y este dato por ahí al principio nos impactó un poco porque decíamos, bueno, pero entonces el cultivo de cobertura produce un fuerte incremento de la muerte súbita. Esto no es tan raro, nos había dado en el suelo también que en las secuencias con cultivos de cobertura también teníamos mayor presencia de fusarium y por ahí tiene que ver con que el fusarium necesita de una fuente carbonada importante sería algo que nos estaría indicando que esos suelos tienen más carbono. Respecto a las enfermedades foliares, estos son datos en soja de primera y primero podríamos ver en el gráfico de la izquierda lo que es la foto de la severidad en R6. Y ustedes fíjense que hay un efecto, si miran las dos barras rojas, además hay un efecto de la rotación que permite reducir la incidencia de ojo de rana, pero hay un efecto más importante aún dado por el cultivo de cobertura. Si queríamos ver si esto se había traducido a lo largo de toda la campaña, podemos ver que en el gráfico de la derecha en el momento donde las enfermedades empezaron a crecer, se marcó notablemente la diferencia entre lo que es el monocultivo, en monocultivo hubo un efecto muy importante para reducir la enfermedad del cultivo de cobertura. Sin embargo, en el rotado no habría diferencia entre usar o no cultivo de cobertura. Bueno, vamos a pasar a lo tuyo porque estamos quedando con poco tiempo. Bueno, esto para hablar un poco de lo que es resistencia, en ojo de rana, por ejemplo, se llama cultivar resistente, la resistencia es muy buena y efectiva, digamos, la resistencia genética siempre es la medida preferencial de control, bueno, no tiene costo, es ambientalmente amigable, todo es ojo de rana, fitophthora, el cáncer del tallo por meridional, y son enfermedades que hay resistencia genética, lo que se llama la resistencia vertical o completa, que el plátano se enferma o no se enferma, básicamente. El otro caso, muerte súbita, muerte súbita, no hay resistencia completa, o sea, se enferman todos los cultivares, pero sí lo que venimos viendo es que hay un rango de comportamiento entre las variedades, no se comporta en todo igual. Esto nosotros evaluamos en Marcos Juárez todos los años, esto es toda la REXO, están los grupos de madurez 3 hasta el 8, y estos son los datos promedios de 6 campañas, que son los que usamos y hacemos un análisis comparativo y nos da siempre un grupo que serían los más susceptibles, con niveles más altos, un grupo en verde, que son los de mejor comportamiento, y un grupo intermedio. La mayoría de los cultivares más usados en la zona están dentro de este grupo. Acá, bueno, un grupo intermedio, o bueno, por eso creemos que no hay tanta muerte súbita o siempre con niveles bajos. Bueno, respecto a las enfermedades vasculares, una de las estrategias de manejo, ya que no podemos usar fungicidas, es el atraso de la fecha de siembra, tanto en muerte súbita como en cancro, es efectivo. Los grupos de madurez más largos generalmente son más afectados, y hay menor incidencia en las hojas de segunda. Bueno, mencionados todas estas estrategias, finalmente llegamos a la aplicación de fungicidas, y hay tres aspectos a considerar que son básicos para determinar si debemos o no aplicar, que son el estado fenológico del cultivo, la intensidad de enfermedades y las condiciones ambientales. Pasada, porque estamos cortos. Pasada. Bueno, pasamos a presentar directamente, son unos ensayos que hicimos para ver el efecto de distintos momentos de aplicación. Lo hicimos con una mezcla de triazol y estroboriluna y una mezcla de triazol más carboxamida. Aplicamos en R1, R3, R4, R5 y una triple mezcla que sería el testigo sano. Bueno, esto está hecho en siembra directa, semillas sin trato, o sea, todas las condiciones favorables para lo que es la expresión de enfermedades de fin de ciclo, receptoria básicamente y son por ser cóspora. La idea es ver en qué momento tenemos respuesta de rendimiento. Bueno, estos son los resultados del ensayo. La enfermedad presente fue mancha marrón en el estrato inferior y algo de ser cóspora al final y ojo de rana, pero con niveles bastante bajos. Acá lo que vemos es la evolución de la severidad. Esto es en el testigo como fue evolucionando y está en el tratamiento con las tres aplicaciones. Vemos que llegamos con una diferencia bastante importante de severidad. Vemos que arrancamos con niveles altos de severidad, esto es porque veníamos con buenas lluvias. Hacia R5 baja la severidad, esto se ve que en general siempre pasa, se caen las hojas inferiores, son las más severas y cuando vamos a evaluar esas hojas no están, entonces el promedio nos termina dando menos. Por otro lado, se desarrollan muchos más nudos. Acá arrancamos con 8 nudos, acá ya estamos en 14, más o menos, entonces como se diluye la severidad. Vemos que las condiciones, hubo lluvias bien abundantes, 75 milímetros, más o menos entre lo que fue R3 y R5. Y después entre R5 y R6 hubo otro 55 milímetros, pero ya hacia fin de R5, lo que no impactaría tanto en el rendimiento. Sabemos, el periodo crítico entre R3 y R5, hay que proteger las hojas que son las que más influyen en el número de grano, que es en general el principal componente de rendimiento, y que la lluvia asociada en este periodo tiene que ver con la severidad de la enfermedad, sobre todo favorecen la dispersión y dan las condiciones para que se genere la enfermedad, que entran por ahí en estos momentos y se expresan recién acá, hablando de fin de ciclo. Tiene un periodo largo de latencia, está entre 20 y 30 días. O sea, entra acá, pero lo vemos acá. Y va a evolucionar si acá tenemos condiciones favorables. En rendimiento no vimos diferencia entre los dos productos que aplicamos, pero sí hubo diferencia entre momentos de aplicación. La mejor respuesta la obtuvimos en R3, que fue igual a la respuesta en el triple tratamiento. Y en R4 y R5 no se diferenció significativamente, pero tendrían a ser menores. Y las respuestas variaron entre el 4 y el 8%. La aplicación de R1 no nos dio ninguna respuesta de rendimiento. Este es el mismo ensayo que recién nombramos y este es un ensayo hecho con la misma variedad sembrado un mes más tarde. Y acá hicimos aplicaciones en R3 y en R3 más de R5. Los niveles de seguridad fueron bastante similares. Acá la diferencia fue que la lluvia entre R3 y R5 fueron únicamente de 16 milímetros. Y después tuvimos 55 milímetros entre R5 y R6 y 85 milímetros, pero ya en un R5-8 que tampoco estaría impactando en el rendimiento. En este caso vemos que no encontramos diferencias significativas. Las lluvias se corrieron más hacia adelante. Si hubo acá un efecto en el peso de mil granos estuvo más relacionado con este incremento de 150 kilos, pero son diferencias que no llegan a ser significativas. Las menciono igual porque en todos los ensayos que hicimos en esta época vimos algo similar. Respuesta entre 70, 100, 200 kilos, ningún caso significativo, pero hubo una tendencia bastante marcada en varios ensayos de hecho acá y en otras localidades. Perdón, vamos a tener que estar terminando porque tenemos que ser puntuales para dejar el salón. Esta es la última, este es el ensayo de este año y esto fue la situación de la campaña pasada donde entró R3 y R5, llovieron entre R3 y R6 45 milímetros de lluvia, la enfermedad arrancó en niveles altos porque veníamos con buena lluvia y después cayó en niveles bajos y nunca llegó a manifestarse con severidad alta y no hubo ni siquiera tendencia en el rendimiento con las aplicaciones hechas en estas condiciones. No hubo diferencia en rendimiento entre los productos pero sí hubo diferencia en la severidad. Acá se ve que la carboxamida tuvo un control mejor que la estrovirulina aplicada en R3. Las triples aplicaciones están bastante parecidas pero esto indica un mejor control y posiblemente una mayor persistencia de lo que es la carboxamida respecto a la estrovirulina. Bueno, y como para ir cerrando podemos resumir en que las secuencias rotadas con trigo y maíz presentaron menor severidad de enfermedades foliares respecto al monocultivo. Además, en monocultivo la inclusión del cultivo de cobertura en este caso trigo redujo la manifestación de enfermedades foliares en soja y tanto en monocultivo como en rotación la inclusión de un cultivo de cobertura invernal favoreció la manifestación de muerte súbita. A su vez, las secuencias más intensivas presentaron menor manifestación de podredumbre carbonosa y la aplicación de mezclas de fungicidas fue eficaz para el control de enfermedades de fin de ciclo. Sin embargo, la respuesta en el rendimiento varió en función del ambiente que ha ocurrido entre R3 y R5. Y como para ir cerrando debemos decir que una mayor comprensión de todos los factores involucrados en la producción de epidemias permitirá avanzar en el manejo de enfermedades con un enfoque de sistemas. Es importante la integración de estos conocimientos a fin de posibilitar un manejo eficiente de las enfermedades y un menor impacto ambiental en los sistemas reales de producción. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias, Elena, Alisandro. no tenemos mucho tiempo para las preguntas porque tenemos que ser puntuales para desalojar pero dos o tres preguntitas me levantan la mano y le alcanzamos un micrófono. Hola, buenos días. Ustedes hablaban que para evitar muerte súbita es realizar un atraso en la fecha de siembra. Un atraso de siembra, digamos. ¿De cuántos días estamos hablando de atraso para poder bajar la incidencia de la enfermedad en el cultivo? Mirá, lo que nosotros hemos visto en evaluaciones que se hacen en distintas fechas de siembra es que en la medida que se atrasa la fecha de siembra va habiendo menos. Es decir, que cuanto más la atrasas menor incidencia tenés. Y en las hojas de segunda también la incidencia es baja. Esto es una tendencia y va a depender mucho de cómo venga el año. Por eso, si vos tenés un año que subió si fresco en diciembre con lluvia después más en lo que alrededor de floración posiblemente puede llegar a tener más en la de segunda que en la primera. Pero normalmente en fecha de diciembre baja mucho respecto a fecha de noviembre. si no hay pregunta pregunto yo. Hablaban de calidad de semilla cuando arrancaba la charla siempre recomiendan utilización de fungicida cura semilla hay algún umbral o alguna situación que no pueda ser prescindible? Mira en realidad sí pero el tema es cómo saberlo porque por ejemplo nosotros hemos tenido situaciones en Olivero donde nosotros no tenemos problemas de risoctonia y aplicarlo con y sin inoculación artificial y con y sin fungicida no había diferencia todo tenía 100% de emergencia pero esas son situaciones puntuales en la generalidad de los casos lo que vemos es que sí hay un efecto importante del cura semilla y sobre todo teniendo en cuenta la gran variabilidad que tenemos en las condiciones ambientales donde muchas veces nosotros sembramos y ocurre a lo mejor un periodo de bajas temperaturas o de altas precipitaciones donde la semilla queda mucho tiempo en el suelo entonces es importante que esté protegida Sí, es importante también conocer cómo es la calidad de la semilla que tenemos mucha gente no lo sabe por ahí saben el PG pero no se sabe si tiene carga de patógeno no, si una semilla con patógeno va a responder bien al fungicida después depende de lo que pase en el suelo o sea, en siembra temprana siempre lo más recomendable de aplicar porque tenemos más chance de que pase esto con fitoptera que queda más expuesta demora más en emerger está más expuesta siembra más tardía o sea, si la semilla es buena sabemos que no tiene patógeno no hemos tenido problema en ese lote gracias